Hola, hola amigos amantes de la aviación y de todo lo que vuele. En este capítulo de hoy veremos o voy a contestar una pregunta que me hacen recurrentemente y es que si siendo piloto militar primero y después me paso para la comercial, ¿se puede ahorrar dinero? ¿Qué tan viable es este proceso? ¿Cuánta gente lo ha hecho? ¿Cuánto puede durar este proceso? Y lo último es que si yo recomiendo esto para resolver esta y otras preguntas, no cambies de canal. Soy William Andrés Lozada y este es tu canal Vista a la Vista. La carrera piloto comercial es demasiado costosa y para los que quieren saber cuánto cuesta, por aquí se lo estaré dejando en un video, pero antes de hacer este video hasta el final. Y sabiendo esto, pues surge una pregunta para muchos suscriptores y es que escuchan que en la Fuerza Aérea es mucho más barato y esto tiene algo de cierto. Pero primero quiero empezar por el principio con una no tan buena noticia y es que el hecho de entrar a la Fuerza Aérea no garantiza que vas a ser piloto o que vas a volar un avión. Pues el porcentaje que entra de aspirantes a la Fuerza Aérea versus los que llegan a volar en operaciones militares es bajísimo y hay otros que ni siquiera llegan a instrucción de vuelo u otros la empiezan pero no la terminan porque no dan la talla en las primeras horas porque pues la aviación militar tiene unas exigencias muy altas. La ventaja de la Fuerza Aérea es que una vez uno termine con la escuela de formación pues va a tener un trabajo garantizado ya sea que vuele o no, pero vuelvo y repito es un porcentaje muy bajo de los que se van a desempeñar como pilotos en operaciones militares porque no todos pueden ser pilotos. Pues hay muchas más otras ocupaciones dentro de la Fuerza Aérea como son cargos administrativos, logísticas, ingeniería, bueno varias especialidades que la Fuerza Aérea pues también requiere. Bueno y ya pasando a otra pregunta y es que si yo ya soy piloto militar y llevo años volando, me quiero salir de la Fuerza Aérea, ¿me puedo presentar a una aerolínea comercial? No es un proceso tan sencillo pues lo militar tiene que ser convalidado para sacar la licencia comercial y así tenga muchísimas horas de piloto militar pues tiene que hacer unas horas para sacar la comercial y ahí hay muchos factores que influyen dependiendo de las flotas que operó en la Fuerza Aérea pues no se pueden homologar todas las horas de todos los equipos que voló allá y tiene que gastar pues otro dinero en hacer horas comerciales. O sea que a este punto del vídeo pues ya podemos ir sacando conclusiones de si es viable o no empezar por lo militar y luego pasárselo comercial para ahorrarse dinero y pues no es un proceso sencillo ni económico porque la Fuerza Aérea también se paga mucho dinero y también se tiene que pues convalidar la licencia comercial o sea que para nada sería un negocio. Bueno y para los que están interesados en la carrera militar es decir en la Fuerza Aérea aquí les dejo los precios, los costos bien detallados. El primer semestre pues obviamente es el más caro, hay que tener en cuenta que son cuatro años es decir ocho semestres. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta es que pedir la baja en la Fuerza Aérea pues no es tan fácil, pues ellos le brindan entrenamiento y lo que quieren ellos es que se aplique en la Fuerza Aérea, que sea para ellos. Entonces pues hay muchas condiciones y trabas para dejarlo ir tan fácil. Hay personas que piden la baja en este proceso puede durar 10-12 años, o sea el doble de lo que duró en la escuela de entrenamiento o los cursos que le dieron. Es decir, si estuvo cuatro años de cursos en la escuela de vuelo pues debería cumplir unos, un ejemplo, unos ocho años de servicio. Incluso puede ser 10-12 años y pues ya con este tiempo mejor me jubilo. Así que no es tan fácil que me convierto en piloto militar, me retiro y me paso para la civil. No es tan fácil. Hay personas que lo han hecho, otra pregunta que me hacen, y sí claro, hay muchísimas personas que lo han hecho, que han pasado de ser militares a ser pilotos comerciales, pero pues ese no fue su objetivo, no fue decir tomar ese atajo y ese ahorro para ser piloto comercial, sino que pues su sueño fue ser piloto militar y por otras cuestiones de la vida y del destino, pues terminaron en la aviación comercial. Pudo ser por dinero, porque pues en la comercial es más lucrativo, o por tener otro estilo de vida, pero pues en resumidas cuentas y en mi opinión no es recomendable entrar a la Fuerza Aérea con el objetivo de algún día ser piloto comercial. Y aquí entra otra duda que tienen muchos suscriptores y me escriben, y es que, ¿qué les recomiendo yo? ¿Si ser pilotos comerciales o ser militares? Y esa respuesta la tienen solo ustedes mismos. Definitivamente pues hay gente que le gusta la vida militar y se sienten pasión por la parte militar, como hay otros que pues solo quieren es volar un avión y su pasión es la aviación. Aquí vuelvo y les repito, si les gusta lo militar, pues estudia lo militar y si les gusta lo comercial, pues estudia lo comercial. Lo que sí les doy el consejo es que no entra a la Fuerza Aérea, pues pensando en que va a hacerse un atajo o va a hacerse un ahorro, pues no existe tal atajo ni tal ahorro. Bueno, y para ir finalizando, todo lo que he dicho en este video es mi opinión y mi intención pues no es desanimar a nadie ni cambiarle los planes a nadie. Y también para contarles que no fue mi caso, yo no fui militar ni mucho menos, pero lo digo por experiencia de muchos ex compañeros que estuvieron conmigo y amigos que hicieron este proceso y coinciden pues conmigo en que no es recomendable hacer este atajo o este proceso para hacer algún tipo de ahorro. Y aquí un dato curioso para que ustedes lo tengan en cuenta y es que a varios les hice esta pregunta de los que les dije y bueno, que suponiendo que mil personas salen del colegio y que quieren estudiar para ser pilotos militares, de esos mil, ¿cuántos llegan a ser pilotos de combate? Aclaro, eso no es una estadística oficial ni nada por el estilo, es una opinión pues de alguien que estuvo en la Fuerza Aérea y me dicen que de esos mil, si mucho, diez llegan a ser pilotos de combate. Es solo un dato y pues no tiene mucha relevancia, pero pues quería que lo escucharan. Espero aquí en la caja de comentarios me dejes tu opinión, dale like si te gustó, dale dislike si no estás de acuerdo con esta información, suscríbete si te gusta todo el contenido de la aviación, recuerda que soy William Andrés Lozada y este es tu canal Pista a la Vista, chao chao.